Cumbia, cumbia, yo soy el nuevo ídolo de Ecuador, Rolando Pinar Gote, junto a la orquesta, Tierra Santa No quiero más tu amor, ya no puedo sufrir, sin tus encantos aprenderé a vivir Jugaste con mi amor, me causaste dolor, yo solo fui uno más de tu colección Un homenaje, allá en el cielo, Alex López, tu baila Vienes a buscarme, a implorar mi amor, bien que te burlaste de mi corazón Vienes a buscarme, a implorar mi amor, bien que te burlaste de mi corazón No quiero más tu amor, ya no puedo sufrir, sin tus encantos aprenderé a vivir Jugaste con mi amor, me causaste dolor, yo solo fui uno más de tu colección Vienes a buscarme, a implorar mi amor, bien que te burlaste de mi corazón Vienes a buscarme, a implorar mi amor, bien que te burlaste de mi corazón Vienes a buscarme, a implorar mi amor, bien que te burlaste de mi corazón Vienes a buscarme, a implorar mi amor, bien que te burlaste de mi corazón Ya no más mentiras, ya no más dolor, abres de una herida en mi corazón Tierra Santa Yo soy Rolando Finargote, el nuevo ídolo de Ecuador Gracias por ver el video